¡Buenas noches, URSA! ¡Con esta nueva Universidad de Madrid! ¡Y nosotros también hemos estudiado originarios en el mundo de la Universidad de Madrid! ¡URSA! ¡Buenas noches, URSA! ¡Buenas noches, URSA! ¡Buenas noches, URSA! ¡Buenas noches, URSA! ¡A ver si se juegan a Ernesto! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas noches, URSA! ¡Buenas noches! ¡A ver esa hueca! ¡Tan grandes se trae! ¡Seguro de la psicología son! ¡Buenas noches, URSA! 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 ¡Buenas noches, URSA!